Bienvenidos a la morgue. Muy buenas noches almas en pena. El día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue TV. Pero antes que nada, quiero felicitar a todos los niños y niñas de todo el mundo. Felicidades por el Día del Niño. Y con motivo de este día, decidí contarles la verdadera historia de Peter Pan. Así que si quieres conocerla, te invito a que te quedes viendo el video. Así que comencemos. Lo que mucha gente desconoce es el verdadero significado de esta historia. Hay quien dice que el país de nunca jamás representa el limbo donde van los niños que han muerto. Y no pueden entrar al cielo. Por eso no pueden crecer. En esta perturbadora historia, Peter Pan sería una especie de ángel volador. Que iría guiando a todos los niños que llegaran nuevos. Pero, ¿qué pasa con Wendy? Muy fácil. Wendy es una niña que está a punto de morir. Y por las noches se encuentra entre dos mundos. El de los vivos. Y el nunca jamás. Por último, el malvado Capitán Hawk sería una persona del exterior. Que lo que realmente pretende es llevarse de ahí a los niños que aún tienen salvación. Sin embargo, Peter Pan no lo ve con buenos ojos. Lucha con él para impedirlo. Y así no quedarse solo en el país de nunca jamás. Realmente poniendo los papeles sobre la mesa. Aquí el verdadero villano sería Peter Pan. Y el Capitán Hawk vendría siendo el héroe de esta historia. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre esto? Por favor déjame tu opinión en los comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Y por favor regálame un me gusta. Y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche. Hora Ciudad de México. Aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz. Y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!